Si por errores de la vida te quité lo que era tuyo No te vayas a pensar que por eso siento orgullo Tú sin embargo a todas horas estás sangrando por la herida Que en tu pecho quedó por su partida Te estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida Yo a ti no te la quité y acuerda que conmigo se fue Te estás sangrando por la herida Te estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó no sea bandida Te estás sangrando por la herida Si te sientes solo y triste ponte a guaracher que amor resiste Te estás sangrando por la herida Te estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó fue por su partida Te estás sangrando por la herida Yo a ti no te la quité y acuerda que conmigo se fue ¡Anda! ¡Ahora es que! ¡Ahora es que! Te estás sangrando por la herida que en tu pecho vara Todos dicen que estoy que siempre estoy hablando de ti Te estás sangrando por la herida Yo a ti no te la quité, ella fue la que conmigo se fue Te estás sangrando por la herida Si te sientes solo y triste, ponte a guarachar, que amor no existe Te estás sangrando por la herida Te estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por tu partida